Representativa, Guillermo, ustedes llevan más de 30 años juntos en la Tuna, pero como tal, 8, ustedes, ¿no? Correcto, sí. Bueno, ustedes vienen de una gira internacional, ¿en dónde estaban? Estuvimos en el Ayuntamiento de Mojaca, en España, Almería, y en el séptimo encuentro mundial de Tunas, en el año 2016. ¿Y cómo les fue? Pues parece que bien. Tuvimos tres premios, Mejor Tuna, Mejor Voz y Mejor Show de Pandereta. Entonces les fue muy bien, ¿verdad que sí? Bueno, Guillermo, vamos entonces a oírlos y a disfrutar un poquito de la tuna que hay acá en el municipio de Zipaquera. Un, dos, tres, cuatro. Armería, la fiesta brada, que se ha metido en el corazón. Armería, la fiesta brada, que se ha metido en el corazón. Aquí recibo hace más de veintisiete años. Vine una vez por curiosidad, por darme una vueltica, pero definitivamente me quedé, me amañé en Zipaquera por su gente, por su catedral de sal, por su centro histórico y por muchas razones más que ustedes. Los invito para que la conozcan y seguramente se van a quedar aquí también en el municipio de Zipaquera. Me fascina mi pueblo de Zipaquera por su gente, obviamente con nuestra hermosa catedral de sal y por todo este semillero musical y cultural que tenemos aquí en nuestra querida ciudad de Zipaquera. Es una ciudad amable, está rodeada de montañas verdes, está muy cerca a zonas muy bonitas como el río Neusa, donde uno puede salir y disfrutar de sus comidas, un plan de olla con la familia. Ya regresamos con los del barrio.